RSS Radio.fm para América Latina y el Mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿De qué manera nosotros podemos ser en la vida diaria ministros, servidores de la misericordia de Dios? Tengamos en cuenta, antes de enfocar cada una de las tres etapas y de una manera rápida y sencilla, tengamos en cuenta que la parábola, como las dos anteriores, hay que situarla en un contexto de la cultura hebrea del momento. Si las dos anteriores nos hablaban de un hombre pastor y de una mujer con unas cuantas monedas, esta nos habla de un padre, de una familia, de unos hijos, pero con unas costumbres propias de la época de Jesús, porque Él le habla a los hombres de su momento. Hay unos detalles que tal vez ya no se acostumbran hoy, pero tenemos que conocerlos para entenderlas mejor. ¿Cuál, por ejemplo, en la cultura hebrea, no se podía repartir la herencia hasta que el padre o la madre muriera? Repartirla antes, o pedirla, que es más grave, significaba que los hijos mataban al padre. Así no lo mataran a cuchillo, pero un hijo o unos hijos que le pidieran al padre la herencia, le estaban diciendo, ya usted no cuenta para nosotros en la vida, denos lo que nos corresponde y piérdase. Básicamente es eso. Por eso, cuando San Lucas habla de la herencia, un detalle, así ustedes no me lo comprendan bien, en el texto original, la palabra herencia se dice vida. ¿Sí? El hijo menor, ¿qué le dijo al padre? El padre, dame la parte de la vida que me corresponde. Pero uno entiende que es la herencia. Es que la herencia y la vida paterna son lo mismo. ¿Ya? Cuando el padre da la herencia, está dando su vida, el sudor de su trabajo, el producto de su esfuerzo. Por eso, normalmente los papás esperan a cuando ya estén mayores para comenzar a repartir. Yo les aseguro que ningún papá reparte la herencia a sus hijos cuando el padre está joven y los hijos niños. Si acaso, compra una casa, la pone a nombre de los hijos, pero todavía no se la entrega. Espera a que el padre espera a que esté mayor para repartir. O en otras oportunidades lo deja todo por escrito para que cuando se muera, el encargado de abrir el testamento reparta. Y al repartir, lo que está repartiendo fundamentalmente es la vida del padre, la lucha, el sufrimiento, el sudor, el trabajo de años de los padres lo está compartiendo entre los hijos. Con eso, podemos entender mejor entonces las tres etapas que proponíamos mirar. Una primera etapa tal vez no está aquí muy bien descrita, se supone, porque cuando los muchachos crecieron y pidieron la herencia, se supone que vivieron juntos una vida de infancia. Y esa experiencia de la infancia es una experiencia sencilla, pacífica de la vida familiar. Es siempre la etapa del comienzo, de la simplicidad, del amor sencillo. Allí, en esa primera etapa de la vida, se aprovecha todo lo que hay, todo lo que se tiene, sin problemas. Las cosas son de todos. Fíjense que los niños, eso es lo que viven. Toman, toman, usan, comparten, gozan, pero no hay realmente problemas mayores, fuera de los egoísmos tontos propios de la infancia. Que esto es mío, y patalean, y chillan, y se insultan y se gritan, pero a los cinco minutos están otra vez jugando. Son egoístas, porque no han aprendido todavía la solidaridad. Son como flores silvestres que están buscando y necesitando formación, y para eso es la formación de los papás en la infancia. Pero realmente aprovechan todo lo que hay, todo lo que se tiene en la familia, sin problemas. Hay además, familia, padres, hijos, hermanos, en algunos lugares, consirvientes. Hay bienes, ¿y qué bienes aparecen aquí implícitamente en la parábola? Hay pan, hay ganado, hay vino, hay vestido. Hay lo fundamental para vivir. En una cultura hebrea, el pan y el vino son básicos para vivir. Entre nosotros es posible que sean las habichuelas, el plátano, algunas otras cosas, el arroz. En México, la tortilla y los frijolitos. Sin eso, un buen mexicano no puede vivir contento. En cada cultura, en cada ambiente, hay bienes fundamentales, pero hay también un estilo propio, unas normas familiares que todos asumen sin problema. Es ahí la primera etapa de la vida, de tu vida y de mi vida. Llamémosla la infancia, la vida sencilla y pacífica del comienzo. Luego viene una segunda etapa, que la llamamos la decisión personal. Y aquí encontramos en la familia de este padre dos tipos de hijos con dos decisiones distintas, que orientan muy claramente dos estilos y dos maneras de vivir la vida en Dios, como la podemos tener nosotros. El hijo menor, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor, ¿qué hace? Pide la herencia. Y al pedir la herencia, mata al padre, psicológicamente hablando. Lo mata. Le dice, yo ya soy grande, yo ya puedo defenderme solo, yo ya no lo necesito a usted. Señor, piérdase de mi vida. Puede que no se lo diga con palabras, pero se lo dice con gestos. Y en el fondo, ¿no fue lo que nosotros le dijimos a Dios cuando llegamos a la adolescencia? Le pedimos la herencia y lo rechazamos de nuestra vida. Por eso no volvimos a orar, sino muy de vez en cuando a escondidas, cuando no nos veían. Por eso no volvimos casi a la iglesia, ni a las reuniones de la comunidad. Por eso en la casa, protestamos por todo y nos dábamos ínfulas de descreídos. Porque era una manera, pensábamos psicológicamente, de asumir nuestra propia personalidad y nuestra propia formación. El hijo mata entonces al padre en su corazón. Lo reúne todo, es decir, acopia todos los bienes que recibió y que tiene en su casa y se marcha lejos del padre, malgastando su vida y viviendo como libertino. Es decir, haciendo lo que le dio la gana. Así lo decimos vulgarmente nosotros en nuestro lenguaje popular. Hago lo que quiero, hago lo que me da la gana. Y nadie tiene por qué meterse en mi vida personal, porque eso es privacidad. Pero, vino el hambre, vino la necesidad, tuvo que ajustarse, dice el texto. Como estaba lejos de casa, no tuvo más remedio sino ponerse bajo las órdenes de otro señor. Y eso hay que subrayarlo. Él tenía un señor en su casa, su padre. Prefirió recibir órdenes de otro. Y noten que es lo curioso de nuestra vida. En la casa, cuando llegamos a la adolescencia y a la juventud, no queremos obedecerle a nadie. Sí, pero en la calle somos perritos falderos de cualquier otro señor. ¿Sí o no? Le obedecemos hasta la perrita del otro. Le obedecemos a cualquier persona que se meta en nuestra vida y nos rendimos plenamente a sus palabras, a sus gestos, a sus voluntades. Mientras en nuestra casa, donde todo lo tenemos y hay cariño, así sea mal administrado, no obedecemos a nadie. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Este muchacho busca otro señor, extranjero, dice la palabra, y lo manda a cuidar puercos. Es decir, lo lleva al rebajamiento más total de su vida. Como judío, acaba cuidando puercos. Es decir, volviéndose impuro como nadie. Deseaba llenar su vientre con el alimento de los puercos, pero nadie se los daba. Necesidad más honda y total. Estando allá, entra en sí, reconoce la situación y la compara con la de su familia. Y es entonces cuando se decide, va al padre, reconoce su pecado, pide perdón y se pone en sus manos. Diríamos que cuando el hijo menor entra en sí, analiza su situación y la descubre en profundidad, se convierte y regresa a la casa del padre. Vuelve a ser hijo. Eso en el fondo es lo que indica todo el proceso. Quiso rechazar al padre y lo mató en su corazón y la única solución para reencontrar su vida fue volver a casa y volver a ser hijo, pero a otro nivel. Ya no un hijo dependiente, sino un hijo maduro que reconoce las situaciones y las enfrenta de una manera distinta. ¿De acuerdo? Eso el menor pero el hijo mayor no creamos que fue más buenecito que el otro. El hijo mayor se quedó con la herencia porque el padre se las repartió a los dos. Se quedó con la herencia pero prefirió vivir como servidor humillado y no como hijo. Redujo su vida a un simple servicio que podríamos llamar esclavo. Obedecer pero sin amar. Nunca he desobedecido a ninguna de tus órdenes fue la protesta que le hizo después al padre. Sí, obedeciste siempre pero nunca más. Creías que con cumplir órdenes estabas realizando tu vida pero si miras el fondo de tu corazón es un corazón estéril sin amor sin vida un corazón de puro cumplimiento. Nunca el hijo mayor aún viviendo en casa supo lo que era ser hijo. ¿Sí? porque siempre se contentó con ser de obediencia servil. ¿Ya? Y porque nunca supo ser hijo nunca supo lo que era ser hermano. Y eso es gravísimo. Por eso cuando el otro volvió jamás lo comprendió. creyó el mayor que ser justo era cumplir órdenes servilmente pero sin amor. Estuvo siempre bajo normas cumpliendo órdenes y leyes. Nunca estuvo en un ambiente de libertad y de amor. Tenía todo a la mano y nunca lo supo aprovechar. Diríamos perdió su vida y su tiempo tanto como su hermano pero ambos de modo distinto. El uno viviendo como un libertino y el otro viviendo como un esclavo. Y ninguno de los dos supo lo que era ser hijo. Ninguno de los dos supo lo que era administrar sus bienes en libertad y en amor. Ven por qué los dos fallaron y los dos expresan muy bien lo que con frecuencia es nuestra propia vida en la segunda etapa de nuestra experiencia humana. Sintoniza rssradio.fm Tercera etapa la reconciliación con el Padre. El Padre aparece al principio calladamente al final de una manera activa central maravillosa. Al comienzo en la segunda etapa el Padre supo repartir su herencia. Es decir, supo dar su vida, su amor, su libertad. Dejó a sus hijos libres, nos dejó a nosotros plenamente libres, así supiera que no íbamos a saber administrar nuestra propia herencia. Se dejó matar en el corazón de sus hijos, pero permaneció siempre vivo en el amor y por el amor. ¿Qué hace con sus dos hijos? y aquí está la escuela de la misericordia que más me interesa. Miremos primero de qué manera ejercita el Padre la misericordia con el hijo menor. Hay una serie de verbos que son fundamentales. Uno, esperó siempre al hijo. el verbo que utiliza Lucas es lo vio desde lejos. ¿Y qué significa ver al hijo desde lejos? Es estar siempre con la luz encendida esperándolo porque algún día volverá. ¿No es eso la actitud normal de un papá y de una mamá? Estar siempre esperando al hijo amado así se demora en llegar pero nunca se pierde la esperanza siempre se mantiene la luz del corazón encendida. La misericordia del Padre Dios está en esperar siempre que el hijo vuelva. Dos, lo vio regresar. Tres, se conmovió profundamente y corrió a su encuentro. Otro padre muy humano se hubiera quedado en casa esperando a que el otro llegue y se le humille para que chupen y para que pague todas las que hizo. Pero el padre misericordioso apenas lo ve desde lejos se conmueve en sus entrañas y corre corre a su encuentro casi que el tiempo es corto y el padre quiere aprisionarlo en sus manos porque ama profundamente a su hijo amado. ¿Y qué más hace? Se echa al cuello y lo besa efusivamente. Una de las traducciones primitivas en este siglo creo que la de Nácar Colunga dice se lo comía a besos. ¿Qué es lo que hace un papá y una mamá cuando reencuentran a su niño? O cuando el niño tiene un accidente o cuando tiene un problema puede ser no solamente su niño su hijo porque siempre será su niño. ¿Qué hace? Basta que les toque a ustedes las fibras de su corazón. ¿No besuquean en el buen sentido a su hijo de pies a cabeza? ¿No se lo comen a besos? ¿Por qué? Porque el beso es un lenguaje de cariño, de afecto y cuando un papá y una mamá se comen a besos a sus hijos les están diciendo tú eres mío y yo soy tuyo. Cuarto elemento de la misericordia da órdenes y sus órdenes orientan un cambio de vida. Jesús en la parábola utiliza cuatro simbologías preciosas vestido nuevo anillo sandalias y fiesta banquete son cuatro símbolos de un cambio para poner el vestido nuevo exige un buen baño y un cambio de la ropa puerca que trae limpieza la mujer de la parábola anterior barría la casa el padre bueno de esta parábola limpia da un buen baño y da órdenes de poner un vestido nuevo el vestido en la cultura judía es la vida toda vestido nuevo implica entonces vida nueva anillo en el dedo anillo es alianza el padre le ayuda a cambiar al hijo su vida y se compromete con él por eso le pone un anillo de alianza de compromiso de amor de fidelidad por eso los esposos el día de su matrimonio se entregan el anillo y en el día de las bodas de oro o en las de plata se intercambian de nuevo el anillo para indicar fidelidad en su alianza rccradio.fm la radio de bien que impacta tu vida sandalias zapatos se acuerdan ustedes cuando el evangelio o perdón el profeta isaías nos habla del mensajero de las buenas nuevas habla de sus zapatos y cuando pablo en efecios nos habla de la vestidura del buen soldado de jesucristo habla de los zapatos zapatos siempre disponibles para anunciar el evangelio de salvación las sandalias son acciones nuevas capacidad para salir donde sea y pronunciar una palabra y vivir una vida nueva y fiesta banquete gozo alegría felicidad eso es la misericordia del padre con nosotros cuando volvemos a su casa cuál es el motivo ya esta mañana les dije el motivo de la misericordia el motivo de la fiesta y de la creatividad en el padre dios no es que volvimos sanos el motivo es que estaba muerto mi hijo y ha resucitado estaba perdido y ha sido hallado esa la misericordia con el menor tal vez es la más larga es la más amplia porque fue el que más metió las cuatro y la cola en la vida por eso al que mucho ama mucho se le perdona lo dijo Jesús en Lucas esta mañana pero con el mayor también tiene misericordia y muy abundante fíjense que la actitud del mayor cuando volvió a la casa fue muy egoísta con su hermano menor y donde está expresado el egoísmo vean los verbos pregunta ¿qué pasó? se extraña ¿cómo es posible? se irrita ¿sí? no quiere participar en la fiesta cuestiona al padre y protesta seis actitudes profundamente egoístas del hijo mayor pero también tuyas y mías cuando no comprendemos al hermano que regresa a la casa de Dios y a la comunidad preguntamos nos extrañamos uy fulanito en estas mírenlo yo que me lo conocí nos extrañamos nos irritamos señor no hay derecho yo siempre he procurado servirte y no me das casi bondades pero a este sinvergüenza o a esta vieja desgraciada a ellos si les das favores a ellos si los ñoñas a ellos si les das de todo no quiere participar en la fiesta del banquete cuestiona ¿por qué? ¿por qué a ellos sí y a mí no? y protesta eres injusto no eres buen padre conmigo ¿qué actitud toma el padre con el mayor? vean primero sale a buscarlo otro lo deja fuera y diría ya se le pasará la rabia y cuando se dé cuenta que esto está muy chévere aquí lo he de ver adentro comiendo con todos pero el padre sale a buscarlo eso es misericordia dos le suplica que entre el padre se humilla ante el hijo egoísta le suplica por lo que más quieras entra por lo que más quieras cambia tu corazón ¿por qué no tienes tú mi propio corazón? ¿por qué no sientes como yo siento? ¿por qué no amas como yo amo? ¿por qué no actúas como yo actúo? y tercero sanas relaciones en la familia porque mientras el hijo mayor le dijo ese tu hijo el padre se la devuelve y le dice este tu hermano sanas relaciones y más todavía le dice recuerda hijo que todo lo mío es tuyo nunca lo has sabido aprovechar aprovecha el regreso de tu hermano para que haya paz y buenas relaciones y unidad y amor y gozo y felicidad entre nosotros y para que tú comiences a vivir como hijo y como hermano y para que el otro que falló y yo lo reconozco también pueda encontrar donde y con quien rehacer su vida desde Colombia para América Latina y el mundo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo transmite rcc radio punto FM una radio virtual de la red de emisoras minuto de Dios Preguntémonos son esas actitudes paternas las nuestras o por el contrario actuamos demasiado a lo humano a lo carnal a lo rastrero y por eso no somos capaces de superar las situaciones y los problemas porque queremos que los demás se humillen ante nosotros que siempre tenemos la razón y quien más que el padre tenía la razón quien más que el padre amaba con intensidad y sin embargo fue capaz de salir corriendo a encontrar al que volvía y fue capaz de salir a la puerta y humillarse ante el mayor que no quería entrar quien ama se humilla ¿por qué? porque lo que interesa es ganar al otro para el Señor y para el amor esa es una actitud netamente misericordiosa nosotros como servidores de la misericordia es demasiado lo que tenemos que aprender del corazón de Dios ¿por qué no nos situamos en una de las dos realidades o como menor o como mayor? si tú sientes que te pareces al menor vuelve a la casa y déjate amar en totalidad déjate cambiar la vida déjate poner el anillo y participa con gozo en la fiesta que el Padre nos hace ahora porque ha matado para nosotros el Cordero que quita el pecado del mundo y si tú eres como el mayor deja que el Padre de rodillas te suplique hijo entra esta es tu casa esta es tu fiesta tú no has sabido vivir como hijo sino como siervo obediente en todo pero no sabes lo que te has perdido comienza a vivir hoy en la libertad y en el amor como un hijo y descubrirás lo maravilloso que es amar a tu hermano Padre bueno gracias por tu mensaje gracias por tu palabra y por tu vida la repartiste en abundancia a cada uno de nosotros y no la hemos sabido aprovechar casi que no sabemos donde situarnos si como menores o como mayores y en la práctica tenemos un poco de todo un poco del hijo menor desgraciado y sinvergüenza y un poco del hijo mayor orgulloso y creído pero tú eres el mismo tú eres el eterno el bondadoso y el tierno enséñanos Padre a tener tu propio corazón enséñanos a amar como tú amas a comprender a acoger a servir como tú lo haces y llénanos de tu propia misericordia tú que eres bueno y maravilloso tú que eres el único y el santo bendito sea Señor gloria a ti porque eres maravilloso gracias Padre gracias por todo tu amor gracias por toda tu vida gracias gracias por tus bendiciones gracias por tus regalos maravillosos bendito seas Señor gracias Señor bendito seas gracias 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 sobre todo Señor por el banquete que nos ofreces aquí nos entregas al cordero maravilloso el que quita nuestro pecado y el que nos une en tu propia paz Jesucristo mucho más que el cordero cebado es tu banquete para nosotros es tu comida para nosotros los hijos gracias gracias por la Eucaristía gracias por Jesucristo lo queremos recibir y queremos en él encontrar paz y salvación y amor y gozo y salud bendito sea Señor gracias por todo Aleluya Señor rccradio.fm la radio de bien que impacta tu vida en la radio de bien a a la radio de bien